Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Bueno chicos voy a mostrar las combinaciones, este es el ultimo video hablando de las combinaciones de cartas chicos, ya fueron 10 en total, son bastantes chicos, son bastantes Ahí tengo guardado a los demás y pues vamos a iniciar otra serie pero voy a iniciar, bueno chicos primero vamos a ver la combinación de Pluto y Salamander Pluto y Salamander parece que no hace absolutamente nada, pero aunque atacando con el látigo no hace nada Pero si ustedes aplican la misma combinación para invocar monstruos con la otra combinación de Urano Que es abajo, delante, arriba, nos permite hacer una habilidad especial dependiendo de la sub weapon que tengamos Ahorita por ejemplo tengo las cruces y nos permite usar el Grand Cross, gasta 4 MP esta habilidad chicos, pero también gasta corazones, gasta 10 corazones Dependiendo también de la sub weapon que traigas y te va a servir bastante bien chicos La siguiente combinación chicos viene siendo la de Serpent con nuestro amigo Pluto y parece que no hace absolutamente nada, pero es lo mismo con la sub weapon Nos permite tirar dos veces la cross o dependiendo de si tienes las navajas, bueno los cuchillitos O si tienes equipado la poción nos permite atacar dos veces con la sub weapon, a que me refiero con dos veces, nos permite invocar dos veces la habilidad Miren esta habilidad hacia los dos lados para que tengan mayor daño Sería mucho mejor que disparar hacia el mismo lado, eso me hubiera gustado más en vez de atacar hacia lados distintos Aunque estaría muy bien si estás en una situación donde hay bastantes monstruos y estás en medio, pero es más útil si disparas hacia adelante porque causarías el triple de daño Esta habilidad gasta 4 MP chicos, así que no es mucho, pero viene bastante bien La siguiente combinación chicos va a ser la de Mandragora con nuestro amigo Pluto ¿Y qué pasa con esta chicos? Esto parece que no hace absolutamente nada, pero les voy a explicar qué hace porque este es muy distinto Este nos permite aumentar el 20% en la experiencia que obtenemos Por ejemplo si un monstruo que matamos normalmente tiene 100 de HP, bueno nos da 100 de experiencia, perdón 100 puntos de experiencia Si lo matamos con esta habilidad activada nos permite obtener 120 puntos de experiencia, nos da un 20% chicos de experiencia Bastante bueno, gasta 20 de MP, bueno gasta 4 de MP si no mal recuerdo, esperenme déjame checarlo Ahorita no puedo verlo, pero gasta 4 de MP más o menos chicos por cada vez que lo utilizan Es bastante bueno cuando quieres farmear y subir bastantes levels, se los recomiendo matar a los Zucubos y a otros enemigos usando ¿Cómo se llama? Vas a tener que matarlos de manera normal con el látigo Esa es una desventaja, pero con nuestro amigo el Thunder Rear es donde puedes tener un montón de poder Yo les recomiendo mejor estas combinaciones para poder subir rápido los levels Bueno chicos, la siguiente combinación viene siendo la de Golem con nuestra carta de Pluto Esta parece que también hace absolutamente nada, pero miren lo que hace chicos, acaba de aparecer un segundo Neyran Este Neyran viene siendo como una habilidad de The Blink que nos permite protegernos Gasta 8 de MP cada vez que nos destruyen a nuestro personaje Simplemente es una imagen como para defendernos, para poder hacer que nuestro enemigo se sienta un poquito No sé, se distraiga un poco con los enemigos Aparte que el daño que causa es muy pequeño Y puede causar creo que el doble de daño si no mal recordaba Y pues también ataca en conjunto, o sea podemos hacer doble de daño con el látigo Si el enemigo no se vuelve transparente Normalmente en algunos enemigos cuando los golpea se hacen transparentes y no permite darles el doble daño Así que es bastante útil dentro de lo que cabe Esta si gasta 8 de MP chicos, es bastante normalete Así que no sé, es una de las combinaciones más extrañas Pero está bastante interesante La siguiente combinación chicos va a ser la de nuestro amigo Cucactoris con nuestro amigo Neyran ¿Y a qué nos referimos con esta? Esta carta chicos nos permite incrementar la defensa de nuestro amigo Neyran Bastante, pero ¿a qué me refiero? Bastante Dependiendo de la cantidad de tiempo que tengas activado esta carta chicos Permiten que nuestro personaje adquiera más defensa ¿A qué me refiero? Normalmente este aumenta la defensa de Neyran con base al tiempo de reproducción O sea el tiempo que lleva activado el juego Dependiendo del tiempo Es lo que nos permite usar a Neyran con más defensa Y va a seguir subiendo poco a poco Ahorita porque llevamos muy poco tiempo Pero conforme va subiendo el tiempo Miren ahí va a 42, ahorita que suba a 43 vas a cambiar también la defensa de nuestro personaje La de Thunder Rear si no mal recuerdo tiene el mismo efecto Simplemente que con el ataque esta nos permite tener más defensa chicos Conforme va el tiempo de reproducción del juego Eso es bastante bueno Pero creo que tiene un bug que nos permite llegar a 9999 con un cheat O un glitch perdón Pero no estoy muy seguro Hace mucho que no juego y no verifico esas cosas Bueno chicos la siguiente combinación que les voy a mostrar viene siendo la de Manticore Con la combinación de nuestra carta de Pluto Lo de siempre Ahora si Y Que hace aquí Parece que no hace absolutamente nada Verdad Pero esta habilidad nos permite usar las cruces De nuestro personaje Neyran Por ejemplo la Sub Weapon Sin gastar nada de corazones Lo que gastamos viene siendo MP chicos Podemos gastar todas las Disparar toda la loco Y no gastamos ningún solo corazón Es bastante bueno cuando te quedas sin corazones Si tienes un boss bastante difícil Y puedes matarlo con la Sub Weapon bastante fácil Es bastante útil en ese aspecto Y pues gasta un poquito MP Gasta alrededor de 5 5 MP por uso Si no mal recuerdo Vamos a ver la carta Si 5 MP por uso Es bastante bueno chicos La siguiente combinación chicos Viene siendo la de Griffin Con nuestra carta de Pluto Es bastante extraña También Miren a lo que parece Es que va más rápido Neyran Si es lo único que hace chicos Nuestro personaje Se vuelve mucho más rápido Corriendo y caminando Su velocidad Su velocidad incrementa bastante Gasta 4 MP Si no mal recuerdo Es bastante bueno chicos Pero No sé Si vas a hacer un Speed Run Te viene muy bien Porque vas esquivando Algunos enemigos Lo malo es que te pueden dañar Muy fácil Es recomendable usarlo Después ya cuando va a ser Como te digo Speed Runs O de verdad quieres pasarte el juego Para sacar los siguientes modos de juego Que viene siendo el de Magician Dagger Y todo eso Es bastante útil Pero No muy recomendable Porque hay bastantes enemigos Que pueden hacer daños bestiales Y pierdes toda la habilidad Bueno chicos La siguiente combinación Esta gasta 4 MP Para que estén seguros La siguiente combinación Chicos Viene siendo la de Thunderbeard Y nuestro amigo Pluto Esta como les digo chicos Hace exactamente lo contrario A la carta de Manticore Digo La carta de Cocatoris Perdón Esta nos incrementa el ataque Si se dan cuenta Tengo 777 de ataque Por el tiempo de reproducción Que está en el juego Es bastante bueno chicos Gasta 4 MP Pero pues Te incrementa muy poquito el ataque Es comparado con otras habilidades Por ejemplo Aquí nos da Nada más como 200 puntos de ataque Si Alrededor de unos 100 puntos de ataque Nos da chicos No nos da mucho Así que No es muy recomendable Estas combinaciones La de Thunderbeard La de Cocatoris Usando la carta de Pluto Se me hace de las peorcitas También Y bueno chicos La siguiente combinación Que se me hace La más estúpida La verdad Viene siendo la de Pluto Y Unicorn ¿Por qué? Peor Nuestro personaje Se vuelve invencible ¿Verdad? Si Estamos viendo Nuestro personaje Que está brillando Y se vuelve invencible Completamente Gasta 20 MP Chicos Pero hay una desventaja Los enemigos También son invencibles ¿A qué me refiero? Nuestro amigo Nairon Como que se vuelve de luz Y no puede causarles daño A los enemigos Porque eso Es incorpóreo En nuestro personaje Y al parecer No puede hacerles De ningún tipo de daño Es útil Si vas a Tienes muy poquito HP Y te queda toda la barra de MP Y vas a ir a un sitio de guardado Te es muy recomendable Para salvar tu trasero Pero Es mejor usarlo Como se llama Para Para tratar de avanzar Las siguientes partes Del casillo rápido Sin querer Sin querer pelear Con algunos enemigos Pero pues Es útil para ir a Un punto de guardado Y grabar rápidamente Sin dañarte Bueno Te queda Ponle que 10 De HP Y tienes toda la barra de MP Te viene de maravilla eso Pero Aún así Son cositas Que no me gustan Hubiera sido Otro tipo de combinaciones Que me hubieran gustado Pero la verdad No No me gustó mucho La combinación Y por último Chicos Viene siendo la carta Más conocida En este juego De Castlevania Que viene siendo La de Pluto Con La carta De Black Dog Esta combinación Chicos Gasta 5 MP Y nos convierte En un esqueleto Que dispara huesos Y ese hueso gigante Causa 9999 Daño Chicos Algunos enemigos Se los puedes matar De un simple golpe La desventaja De estar convertido En esqueleto Chicos Es que te vuelves Completamente vulnerable A cualquier ataque Que me refiero Cualquier daño Chicos Te va a causar 9999 Tienes una defensa Asquerosamente baja Aquí no se nota Pero nuestro personaje Es insta kill Si le pega un enemigo De cualquier tipo Y no sé Un disparo Que quita uno De HP Normalmente Te mata Automáticamente Nuestro amigo Esqueleto No tiene nada De defensa física Así que nos pueden matar Y hay una cosa interesante Viene siendo como un guiño Del juego Si nosotros Tenemos el anillo Este Que les voy a mostrar Viene siendo el anillo Del oso El Bird Ring Si nos equipamos Nuestro personaje Parece que no hace nada Pero si activamos La conversión de Pluto Y la carta de Black Dog Nos permite convertirnos En un osito Que es bastante conocido En la franquicia Y nos permite disparar Misilazos Por la cabecita También es débil Chicos En ese aspecto De que Si lo golpea un enemigo Le causa automáticamente Un insta kill No tiene nada de defensa Es lo mismo Que el esqueleto Simplemente con más movilidad El esqueleto No te permite hacer Dobles saltos Y dobles saltos Y este se te permite Hacer este tipo de ataques Es bastante útil Pero es peligroso usarlo Chicos La verdad Prefiero el esqueleto Que puede atacar Con este ataque especial De que quita 9999 Y aparte se queda Medio dormido Y bueno chicos Esto viene siendo Todas las combinaciones De cartas de Castlevania Y Circle of the Moon Si te faltó alguna En mi canal Están todos los videos Anteriores Puedes ver exactamente Que hacen cada una Este por ejemplo Gasta 5 mp chicos Así que no se preocupen Con el Black Dog Viene siendo La carta de Pluto Viene siendo la más extraña Bueno la de Plutón Suena bastante extraño Porque en México Putón es lo mismo Pero bueno chicos Ya saben Se les gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no se han suscrito chicos Dale click a la campana Para que tengan notificaciones Déjame un comentario chicos De lo que quieras No sé De lo que te guste De que quieres que suba en el canal Que trucos y secretos Que se haga en videos Que van a venir más adelante Y bueno chicos Ya les había dicho Que me siguen en redes sociales Verdad No estoy muy seguro Pero bueno Si no lo hice Dale click también a la campana chicos Para que tengan notificaciones Cuando subo un video Porque a veces subo Subo diario chicos Videos Pero a veces no es a la misma hora Porque pues tengo cosas que hacer Como trabajar Y ser una perra del esclavo Pero bueno chicos Y sin nada más Les hablo en peor Que tengamos entendido Y nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto Ay en peor No me gustó tu video Pues lo siento chicos Hasta pronto